No era tan sobra ni tan poco perro Era porque perro tenía el espíritu de Nazareno 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 Cantareno, Nazareno Cantareno, Nazareno Cantareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Era porque perro tenía el espíritu de Nazareno El esposo llega y le trae un momento seco ya que era el día de la amistad Era porque perro tenía el espíritu de Nazareno Era porque perro tenía el espíritu de Nazareno No era cierto Era toda la mente Era en el espíritu de Nazareno No era lo que fue en la primaria Era porque la persona que tenía el espíritu de Nazareno La doctora Ingram Te comunico Que te tengo que hospitalizar En los análisis Saliste con influencia B Y tenemos que monitorear La doctora Sáenz Usted está diciendo Que es influencia B Yo he venido en tres ocasiones Y usted me ha enviado para mi casa Porque era T40 Y ahora usted me dice Que tiene influencia B Yo le voy a decir a usted Que si algo le asociera a mi bebé Usted va a ser la responsable La joven llama a su madre A ver A ver Mami No Todos los están Sí Todos los están Me van a hospitalizar ¿Puedes ir a mi casa? No, pero tengo un flow de saber Y usted se va a hablar Y usted se va a hablar first Y usted se va a hablar first vengo ya breve para subirte al cuarto. Te informo que tu esposa no se puede quedar. No se puede quedar. Porque lo que pasa es que es un piso solo para mujeres y por ética. No se puede quedar. Si vendrías un familiar, si no estamos allí. Te ayudamos. Gracias. ¿Para qué? ¿Mamá? ¡Mamá! 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 ¿Qué pasó? Te dejó el cabello. ¿Para qué dejar? Pero que esto me da daño al bebé. ¿Para qué? Tranquil. Tranquil, mamá. Todo es un proceso de tratamiento. Porque te llevo a un médico por excelencia. Tranquil. Tranquil. ¿Qué tal? El ribete. Sigue. Yo me quedo aquí con ella. Me llamo a la nena. Le da a la nena, por favor. La enfermera llega y lleva a la joven a toda la nena. Vete, mamita. Vamos a llevarte al cuarto. Llega la hermana de la joven a que baje sus pertenencias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Yo estoy mal. Lo siento mal. Tengo una fiebre alta. Yo no sé. Yo espero que esto no le haga daño al bebé porque yo llevo muchos días, muchos días en esta. Yo me quiero ir con mi casa. Ahora sabe hasta cuándo voy a ver la nena. 스트�am. Muchas gracias. 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 Yo siento algo muy fuerte en mi corazón. Yo siento algo muy fuerte en mi corazón. Yo siento que algo va a pasar. Llega la madre, la hermana se despide de su madre y su madre se queda esperando con su hija joven. Luego de cuatro días, la joven la mantiene con medicamentos y los médicos y las enfermeras monitoreando a su bebé en todo momento. Llega su hermana a cuidar de ella. Gracias. 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 ¡Tengo dolor, mami! ¡Ay, tengo dolor! ¡Ay, yo tengo dolor! ¡Totón, se mira! ¡Ay, Dios! ¡Sí, mamá, me pasó! ¡Está con dolor, está con el pecho que da la pepolle! ¡Ya te sigamos, doy! ¡Tengo dolor y yo creo que va a ser el pecho que va a ser el pecho! ¡Qué la mamá de ella! ¿Usted puede salir conmigo con un metido al fuera? ¡Quédate tranquilita, mamá, vamos a estar ahí! ¡Eh, es que ya es bebé, está con nación! Mientras el minecólogo y la madre de la joven entran en una conversación. La madre de la joven se sienta y comienza a leer la biblia. Mientras tanto, el ginecólogo va al cuarto y le dice a la joven ¡Cala! ¡Dígame un dolor! ¿Qué dolor? Un dolor bien fuerte cuando me duele la cabeza ¡Cala! ¡Estás grave! No te aseguro ni a ti, ni al bebé Te voy a hablar, fray, como decía la americana Te voy a hablar No, no, no te aseguro ni a ti, ni al bebé Porque los dos pueden morir ¡Ay, Dios mío, Señor! Comienza el proceso de esta familia La madre de la joven llama a su yenda ¡Ay, Dios mío, Señor mío, Señor mío, Señor mío! ¡Ay, Dios mío, Señor mío, Señor mío! ¡Ay, Dios mío, Señor 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 mí No se le pegue a nadie. No se le pegue a nadie, que esto es un pacto muy arriesgoso. Yo voy a trabajar solo. Tú me vas a ayudar aquí, ¿ok? Está el proceso de dar a luz. Vamos, mamá. Respira. 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 ¡Buda, buda! ¡Buda! ¡Buda! ¡No es más fuerte, no es más fuerte, no es más fuerte! ¡No es más fuerte, no es más fuerte, no es más fuerte, no es más fuerte! ¡Una más, una más! ¡Una más, una más, una más! ¡Una más, una más, una más! ¡Esta te cayó! Gracias, señor, porque hubo un milagro aquí en nuestra sangre. ¡Se le va a acordar! le voy a pedir que va a cenar el cuerpo rapidito le voy a hacer un bebé porque me lo tengo que llevar a ver si le pasó la enfermedad al niño, ¿ok? La enfermedad le dice a los visitantes ¡Eh, qué lindo! ¡Buenos! Permiso, me lo tengo que llevar vamos a chequearlo mamá que no le haya pasado la influenza al bebé, ¿ok? vamos a chequearlo, le va a estar bien ¡Gracias! ¡Gracias, mamá! ¡Gracias, señor! Mientras tanto, la otra interviene le dice ¡Ya te está para dormir! Para, le necesito verificar si tu niño le está funcionando tuviste la presión muy alta y que en realidad médica me no parezca ¡Gracias, señor! Vamos a ver si vamos a comer ¡Gracias! 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 Vamos a subirte a cuarto ahora para que tú también puedas comerte aquí ¿ok? ¡Gracias! Y el bebé, ¿cómo está? Pues, aún no sé nada pero tan pronto yo se la tenemos a ver ¿ok? ¿Tenemos que todas están? ¡No! ¿Por qué? Por los efectos de los medicamentos por la leche materna se puede pasar y le puede hacer daño Por el momento lo atendemos hoy en el ser, tan pronto yo sepa te dejo saber. Al día siguiente, la hermana, el esposo y su cuñado la visitan. Mientras la madre de la joven está en la casa con el bebé. En el momento tocan a la puerta, llega la visita del pastor junto a un ser, más. Delante. Mientras la madre de la joven está en la casa con el bebé. Mientras la madre de la joven está en la casa con el bebé. No sé por qué la presión me está subiendo tanto de madrugada. Cuando se supone que los hospitales y uno esté descansada de momento, la presión me sube bien alta. Yo no lo he puesto en la cabeza. Yo me quiero ir para mi casa ya. Llego desde mi mamá de la noche a las que ya sabía hasta cuándo. Y esperar los resultados que me traigan a ver qué es lo que pasa. Me traigo a los estudios a ver. Espero que todo salga bien porque me quiero ir para mi casa con mi bebé y la niña. Amén. Pero nosotros vamos a orar para que ese deseo tío se cumpla. Todo es un proceso. Las cosas que Él nos permite, porque Él sabe por qué las permite. Esa es la forma de Él tratar y empezar con nuestras vidas. Nosotros pues confiamos y creemos en la alma poderosa del Señor. Nosotros hemos llegado hasta aquí para orar. Creemos en que Dios tiene el control de todo. Así es. Y tú me lo permites. Yo sé que es así. Que vamos a orar. Dios es el Señor. Dios es el Señor. El por qué tú permites estas cosas en nuestras vidas, Señor. Es el modo Dios mío de tú tratar con nosotros. Es el modo Dios del cielo que tú tienes, Dios mío, para mostrar tu gloria, Señor. Es que enfermedad, es esta circunstancia, amén, que está sobre tu sierra, sobre tu familia, en esta hora, Señor. Amén. Es la razón de ser, para que tu poder sea manifiesto sobre su vida. Por lo cual, en esta hora, ordeno a sus órganos que vuelvan del estado normal en la que tú le creaste. Y respeto, y esto fuera toda adversidad y toda enfermedad, en el nombre poderoso de Jesús. Y declaramos la sanidad sobre este cuerpo, Padre. Amén. Y entendemos, Dios mío, que lo que tú comenzaste, lo terminará en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. 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 Vamos a seguir creyendo, la iglesia está orando, estamos todos orando. Así que, siga creyendo, usted es una mujer de fe. Amén. Así que, orante en el nombre poderoso del Señor. Amén. Amén. Se recibe el pastor. Amén. Los bendiga, los bendiga. Ay, ya. Y llega la canción. Amén. No sé, el doctor. Amén. No sé, el doctor. No sé. No sé, el doctor. ya tenemos los resultados y necesitamos realizarte otros estudios tu condición es privada por lo que entonces te vamos a trasladar a la unidad de intensivos lo que pasa es que necesitamos realizarte otros estudios los resultados que tenemos lo que queremos hacer es confirmarlo y tenemos que realizarte otros estudios entonces yo regreso ya contigo su hermana su esposo y su cuñado se despiden tranquila tranquila, ustedes también yo voy a hacer la boca nosotros tenemos que ir porque nos dijimos que tenemos que quedar el sol allá en el intensivo para que se vea no, 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 no no, 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 no que hay algo que tenemos que ponerle con el público pero no, no no, 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 no Mientras, luego de tres días, en el hogar, ocurría una conversación. ¿Ves? La vez que la llamo, tú sabes, siempre le pregunto cómo sigue la presión y cada día sigue subiendo más. Entonces, explico por qué. Cuando ella está relajada por la noche, ahí es que empiezan a subirle la presión. Ella tiene un medicamento ahí que se llama Acridis, que se supone que ese sea el mejor para bajar la presión y no se la baja. Y hoy, de verdad, cuando salí del hospital, empecé a inmobrar y me derrumbé, de verdad. Pero gracias a Dios que por allí cerca, cuando hice el padre para salir a la avenida, allí había un hurto y escuché la palabra. Y me llenó de fortaleza y de fe nuevamente. De verdad, gracias a Dios porque me dio esa señal. Y me dijo, estoy aquí, ¿cómo he estado otras veces? No hay Dios. O sea, aquí lo mejor es vivir por fe. Él está orando y el Señor me está mostrando todo en un proceso. Acuérdate que la palabra dice que con tu aceptas, Señor, es mejor no haberme conocido que apartarme de él, ¿verdad? O sea, que Carla está en un proceso. Carla hace años, se van a hacer agua. O que eso, por los tres madures espirituales, choques que llegan a uno, se apartó. Y Dios siempre busca a sus hijos, busca restaurarlos. Estas rodillas no descansan poniéndose a la mano del Señor. Yo la parí y me fue, imagínate. Yo sé porque, yo sé de otra cosa, porque yo me acuerdo cuando la negra venía con síndrome de edad, Dios me dio estas palabras al oído. Me decía, la ciencia se equivoca, pero yo lo hago. Y Dios lo hizo con la nena, lo hace con el bebé, mira qué cosa preciosa, vamos a orar. Lo mejor que tenemos es que tenemos a Dios por delante. A veces estas cosas pasan para que tengamos que pasar con las aguas, pero Él no va a dejar que nos lo vemos. Y Él no está pasando por el juego, esto son pruebas. Y Él nos pone a prueba, es cómoda, vamos a aceptar esto. Yo siempre les hablo, Dios primero. Uno tiene los hijos y las cosas del mundo y yo no mire y qué sé yo, pero no hay nada más lindo que tener a Cristo en un hogar. Eso es un matrimonio que ahora tienen hijos. Seguro que sí, vamos a vivir en gozo, alegría, tía, yo me creo a Dios, mira, aquí tenemos al nene. Y entras, entra la cardióloga a intensivo con los resultados. Carla, Carla. Tengo los resultados, tu corazón está dilanando. Tienes un prolapso y tu válvula mitral no está funcionando. En los años que yo llevo como cardióloga solamente he visto dos casos como el túnel. Y la persona falleció durante el cuarto. Tenemos cirujanos, tenemos todas las facilidades, no tenemos un órgano para un trasplante. Por lo que es, te damos hasta seis meses de vida. Vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios y continuar con los estudios y el monitoreo. Bien, regreso ya pronto. La joven se queda llorando por la noticia. En el hogar de su madre, su hermana mayor está hablando con su madre. Mami, yo llevo todo el día en el trabajo y tranquila. Esto es difícil, mami, yo no puedo entender. ¿Cómo si le servimos a Dios? Él puede permitir que estas cosas pasen en la vida de Carla, mami. ¿Por qué la doctora dice que solamente le da seis meses de vida? ¿Por qué hay cirujanos pero no hay donantes?